Música Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré Queridos amigos, estamos recorriendo estos últimos días del tiempo de la cuaresma. Ya a partir del domingo próximo estaremos celebrando la Semana Santa. Y la lectura bíblica del Evangelio de este domingo nos presenta a Jesús que va con sus discípulos a Jerusalén para celebrar la Pascua Judía como la hacía todos los años. Él sabía que esa sería la última Pascua que celebraría con ellos, pero era la inauguración de la nueva Pascua en su cuerpo, en su sangre. El texto del Evangelio de San Juan nos dice esto, que había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le dijeron Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos se lo dijeron a Jesús. Estos extranjeros, quizás simpatizantes de las costumbres del pueblo judío, unos griegos, pero al escuchar hablar de Jesús, quieren verlo, quieren verlo. Y se lo piden a uno de los discípulos y estos van a decírselo a Jesús. Creo que esta experiencia nos está hablando de algo que también hoy ocurre. ¿Cuántos hay que quieren ver el rostro de Jesús? A veces inconscientemente, pero entre todas esas búsquedas de algo que planifique la vida, entre todas esas búsquedas de felicidad, hay como escondida una búsqueda de Dios. Qué bueno que esto se haga consciente. El mismo Jorge Luis Borges, este extraordinario escritor argentino que nos ha dejado una obra maravillosa, él mismo se consideraba agnóstico. Pero en sus obras, permanentemente trasluce ese sentimiento interior que va debatiéndose entre el presente y la eternidad, entre las cosas cotidianas y lo infinito, hay como una búsqueda de algo que trascienda. Y ya en su madurez, en la debilidad de sus años, él escribe un poema que se llama A Cristo en la Cruz. Y entre otras cosas, en esos versos dice, no lo veo y seguiré buscándolo hasta el día último de mis pasos por la tierra. Seguiré buscándolo, no lo veo. Y termina esos versos en la angustia de quien lo ve a Jesús en la cruz, pero no lo ha encontrado en la fe. Sus versos terminan, ¿de qué puede servirme que aquel hombre haya sufrido si yo sufro ahora? Quizás el drama de muchos en nuestro tiempo es no encontrar ese rostro de Cristo, ese rostro salvador, ese rostro que da la vida. Y la misión de la iglesia, la misión nuestra, no es sólo encontrarnos nosotros, sino también mostrarlo. Quizás la gente necesita, no sólo que le hablemos de Jesús, sino que se lo mostremos con nuestra vida. Pero esto lo que requiere es que nosotros mismos seamos los primeros contempladores del rostro de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, aquel Hijo eterno, invisible a nuestros ojos, pero que se ha hecho visible al hacerse uno de nosotros, al poner su morada aquí en nuestra tierra. Por eso, cuando los discípulos lo seguían allá en las tierras de Galilea, se encontraban con un rostro humano, pero que reflejaba esa gloria divina. Palabras humanas, pero que hablaban las palabras del reino de Dios en la encarnación. Pero ahora Jesús no transita entre nosotros, lo contemplamos sobre todo en las Escrituras. Y debemos contemplarlo en ese rostro humano que anda por todas partes con una sonrisa, con una mirada compasiva, con un gesto de amor. Pero también debemos contemplar, y a eso nos preparamos en la Semana Santa, el rostro doliente de Jesús. Ese rostro que nos duele también a nosotros. Pero saber, a través de eso, contemplar el rostro del resucitado. El rostro que también nos hace nacer a nosotros a la esperanza de la vida. Si nosotros vemos el año litúrgico en la Iglesia, vamos viendo cómo nos permite ir realmente viendo a Jesús en todo esto. En la Navidad, la encarnación, en el Ministerio Público, la obra de Jesús. En la Semana Santa, el rostro doloroso y el rostro glorioso. En Pentecostés, el rostro del Señor que comunica al Espíritu Santo. Por eso, los invito a que en estos días que nos van preparando para la Semana Santa, también nosotros vayamos intensificando esta contemplación. Una meditación frente a la cruz, el rezo del viacrucis, en casa o en la comunidad, en la parroquia. La preparación interior del corazón que se abre a la fe. Sin la fe veríamos un hombre muerto en la cruz. Con la fe vemos un hombre que se está entregando porque es el Hijo de Dios para que tengamos vida. Pidamos la gracia de disponernos así, en la fe, a contemplar el rostro de Cristo. Y pidamos la gracia de poder luego con eso hacer como dijo San Juan. Dice, lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con Dios. Ver y oír para anunciar que Dios los bendiga.